El imperio de la ley, la fiscalía en este caso, que luego posiblemente hablemos de ella otra vez, la fiscalía no abre ya diligencias inmediatamente, como bien decía don Alfredo Perdiguero, primero es la ley, segundo, las fuerzas de orden público, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero primero es la ley, si no hacemos valer la ley, y lo que nos está dando a entender esas imágenes ya son la comisión de delitos, de delitos tipificados de seis meses a tres años, de uno a cuatro años y posiblemente de tres meses a tres años. Entonces, poco vamos a entender que podemos tener una votación con paz, con tranquilidad y vivir en un Estado de derecho, y sobre todo en una región en Cataluña donde se están recrudeciendo constantemente estas cosas. Sí, sí, completamente.